Gracias mi amado Dios Tan cerca de mí, tan cerca de mí Ya si tal lo puedo tocar, Jesús está aquí Tan cerca de mí, tan cerca de ti Y hasta lo puedes tocar, Jesús está aquí Ni lo busques a Cristo en lo alto Ni lo busques en la oscuridad Muy dentro de ti, en tu corazón Puedes adorar a tu Señor Señor Jesús, aumenta nuestra fe Para creer y confiar más en tu presencia Tan cerca de mí Tan cerca de mí, tan cerca de mí Y hasta lo puedo tocar, Jesús está aquí Tan cerca de ti, tan cerca de ti Que hasta lo fuerte es tocar, Jesús está aquí Míralo a tu lado por las calles, caminando entre la multitud Muchos ciegos van, sin poderle ver, llenos de fe espiritual Gracias, amado Dios, porque nunca nos fijas Y nunca nos desamparas Míralo a tu lado por las calles, caminando entre la multitud